Música Sefi Departamento Emergencia HNGV, Eldegar López Martín Sateten, Dadaune Espacio y Sala Pediatría HNGV, Latoona Tuximután, Pacientes Sire y Sala Refere. Ya, problema itu nafating, problema kama, espacios nafating, ini, 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 espacios nafating, kita bocina bebenkata, ya, tempu balo, pasien de kono balo, hari, pasien de stabil, pasien de kama mamuk-mamuk, mas, agora, kita bocina uin, malah, hari, kata, agora, pasien de pediatría, pasien de la bel tama, entonces, pacientes left, predictor, pasien de, accés bloke, pitiamarla, pasien, cersei, enakunile, pediatría, fatiDe la tawa balsa, año, un poco, paricomunicatorio, sete dep Gördur Lak במ�isat, resolver, ne? Entretanto, ya откdi NewsOME, Sala Emergencia Hospital Nacional, atende pacientes Rihun Lima Resin, ni vez no enhat, médicos sina saque e salva, en cuanto, nii, sanul o resin rual la confida. Si número 1, paciente debe precisar bajar el tratamiento y la sala interna atostolone nulores sin rito, cirugía atosida lima nulores sin rito, pediatría atosida hito nulores sin rito, no perinatología lima nulores sin rueda. Santina de Jesus, Rafael dos Reis, Yemen.